Música Los días 9 y 10 de septiembre, la ciudad de La Paz fue el marco de las reuniones entre los representantes del Estado Plurinacional de Bolivia y la empresa Mourin Sport Organization para afinar varios aspectos del paso de Rally Dakar que pasará por Bolivia en el 2014. Entre los aspectos más destacados de estos encuentros se resalta la inclusión del Departamento de Oruro en la ruta. Quiero darles una buena noticia para el país, pero particularmente para el Departamento de Oruro. Bueno, el equipo técnico de ASO Dakar ha decidido incorporar al Departamento de Oruro en esta competencia del Dakar y específicamente estaríamos involucrando al municipio de Salinas de García Mendoza. El municipio de Salinas de García Mendoza, como saben ustedes, es uno de los municipios que tiene la mayor potencialidad productiva en Quínoa. El departamento de Oruro ofrece condiciones inmejorables para extender la competencia por sus arenales. Nuestras felicitaciones al Departamento de Oruro, es el segundo departamento involucrado en esta competencia y entendemos que también están trabajando en ese sentido. En la conferencia de prensa también se presentó la fecha ambiental que se trabajó desde los Ministerios de Culturas y Turismo y Medio Ambiente y Aguas. Con este documento estamos obteniendo realmente un hito en nuestra participación en Dakar. Queremos ser respetuosos de las comunidades, respetuosos del medio ambiente y por supuesto hacer que esta fiesta se transforme en un escenario de encuentro de bolivianos y ciudadanos extranjeros respetando nuestro medio ambiente. Además de confirmarse la segunda caravana por las rutas del Dakar-Bolivia 2014 que estará conformada por autoridades, ASO, representantes de instancias competentes y prensa nacional e internacional. Quedan nuevamente todos ustedes invitados, queremos que la participación de la prensa sea la mayor para poder también constatar los trabajos que venimos realizando las diferentes instituciones. Gracias. El encuentro finalizó con la felicitación de la Organización al País por el trabajo realizado en estos meses. Como organizador estamos realmente muy satisfechos de todo el trabajo que se ha realizado coordinado por el Ministro de la Presidencia con todas las instituciones del país. Desde ayer tuvimos varias reuniones, tanto con aduana, migración, policía, telecomunicación y realmente creo que todos están muy enfocados en que el Dakar 2014 en Uyuni, en Bolivia, sea un éxito.